Tóner, serial, killer, killer, ffb, ffb Me exijo y estrujo el coco, lo que chipe reluce poco El rap se rige por cicatrices y codos, desvarío con el tono Soy particular, si empuño un micrófono Estoy tratando de arreglar mis problemas con el demonio De mis entrañas arranco el odio, y lo expreso en el folio Y me entra el agobio, que soy mejor que muchos es obvio Tú te lo crees demasiado, si no triunfo no será por mis miedos Será porque yo no quiero y si lo hago, no me queda otra que coger el oro Que os follen a todos, apuesto por los míos y punto No quiero tus halagos, llevo metido en esta mierda muchos años Más de media vida dedicada a construir mis propios peldaños No dudo ante nadie, si tengo que mostrar mis puños Le pongo entusiasmo y empeño, escribo para aliviarme por dentro No encuentro el equilibrio perfecto, hostilo como un péndulo cuando recuerdo a mis muertos Siguen vivos por dentro, soy nocturno, me cuesta conciliar el sueño De las peores pesadillas me alimento Mantengo los ojos abiertos y se me acercan extraños Porque desde pequeño tuve que tenerlos, en mi pueblo no hay dueño Por tu parte de banco, date de piños, busca tus leños, pilla tu litro Hola tenemos, toner serial kill todo terreno Escucho mierdas que me ponen enfermo, yo estoy solucionando mis males internos Dándome de hostias con el cuaderno, sigo buscando ese centro Espero tener fuerza para rematar y que acabe dentro, que finalice el encuentro De un modo siniestro voy a gritar a los cuatro vientos Prefiero eso antes que ponerme violento Me sobra el aliento y la gana de hacerlo entre tanto Payaso rodeado de excremento, arraso dentro del movimiento Si me pongo de cruz este fondo, no faltarán argumentos Escupo, derribo cemento, no me importa lo que piense el mundo Veo y oigo, pero estoy mudo El niño que quiso, pero nunca pudo Si ahora vienes a buscarme que te den por culo EFB, serial killer, te lo aseguro Por ello mato, no dudo Por ello vivo y me adentro en su puesto claro Deduce tú mismo aunque te suene raro Actúa mi mente si me sale del nabo Se introduce mi alma y lo grabo Lanzo frases que parecen dardos A mi me cunde hacer lo que hago Soy Peter Curtin provocando altercados Te muestro mi lado más sanguinario Me estoy reeducando a base de golpes en mi cardio Estoy perdido, solo me encuentro cuando piso un escenario Me siento vacío cuando acudo a un cementerio Doy que pensar a mis hemisferios Muchos hablan pero sin criterio Yo si hablo lo hago serio Mis fragmentos son sectarios No, 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 no lo haré Meßerdem, nunca opino a ti